Saludos mi gente de EnriqueTV, hoy vamos a envasar más de 250 betas, Peeble, normal, doble cola y de lujo. ¡Andoid! Como podemos observar, ya está casi limpio esto, miren, como lo dejó el animal, la yegua, miren. El que tenían aquí, miren, además de quitarle eso con la mano y cualquier cosita, miren como dejó esos callejones. Totalmente limpio, miren, también quitarle la matica y hacer algunos arregajutos. Bueno, vamos a hoy envasar estos betas que están aquí. Vamos a envasar algunos 400 betas hoy. Creo que no me están dejando subir, entonces, estos betas son betas buenas. Miren, aquí, con un poco de agua. Miren los bucas 4, aquí donde están los pequeños que nosotros amachamos, que son machos. O 4, 7 cuerdos, apuntar un poco, miren, miren. Miren, ahí donde están. Aquí están los, los pibucas que vamos a envasar, miren. El tamaño que tienen ya. Hay doble cola y sin doble cola, miren. El tamaño ya. Ya ese tamaño ya está tan bueno para envasar, miren. Aquí, es un doble cola. A ver si lo están viendo bien. Ya llevo 15 días, así, miren este. Otro doble cola. Están viendo. Y así sirve a mente. Así lo envasado de 15 días, miren este. Este es un Android. Estos betas buenos, digo que yo los voy a ligar. Porque necesito venderlos rápido. Por eso betas con edad resuelven y así, miren pequeños. Porque los miembros más mayores, ahora los doble cola. Yo los voy a vender más caros porque tienen más demanda también. Pero, miren. Cuando saque este cajón, se lo voy a mostrar. Y lo voy a ligar con otro cajón que tengo allí. Que también hay mucho doble cola. Y hay mucho betas, miren. El betas está enchampado. Hay mucho doble cola. Lo voy a poner aparte. Lo voy a envasando, miren. Porque ya me piden unos cuantos doble colas. Y tengo unos cuantos doble colas de este tamaño. Tengo que desmacharlo también. Un cuantos cajones, miren. Pero con 4, 400 que yo envase. Y demás tienen que ser 500 o más. Y no le doy 10 días. Suelto así en este cajón. Y después envasarlo. Y voy envasando 400, 400. Para que llene mis frijaderos. Y me da un tiempo para subirlo. Porque ya es doble cola así. Que yo envase. Tengo como 40 ya vendidos. Que me van a depositar. Porque ya no están tan chiquitos. Es doble cola. Es doble cola ya con. Cosas se van con alimentos. Hígado y cosas así por el estilo. Miren, miren, de sacarlo todo. Cualitas ahí mostrándose. Como voy a observar, miren eso ya. Miren, con lo que hay ahí. Hay mucho. Miren, cada uno no tira, la verdad. Hay mucho, pero este cajón tiene más. Vamos a ver. Lo voy a ligar todo. Después yo saco los doble cola. Miren, miren. Que les digo que esos detrás son todos buenos. Para que luego le digo que necesito que cregan rápido. Que por mayor. Me está acabando, miren. Son boquitas pintas, miren. Enchampado, miren. Son verdad todos buenos. Pinta enchampado. Miren, otro boquita pinta, doble cola. Miren. Boca pinta, doble cola y enchampado, miren. Ya hay mucho beta ahí. Miren. Miren cómo está eso de beta. Estos colores. Miren. Todo eso se va a envasar. Y hay mucho. Miren. Todo eso. Yo voy a enseñar uno que yo envase de este tamaño. Ya ve el tamañito que tiene. Miren. Lo que están tan chiquitos, miren. Lo que están tan chiquitos. Ahí no sé qué. Cuando se ven todo lo que está más grandecito, así más para adelante. Entonces aquí a 15 días se ponen buenos. Me voy a terminar de sacarlo. No sé si lo voy a contar con la hora de envasar o para ver cuánto vayan. Miren. Ya estos dos macheros que yo llevo. En el tamaño que tienen ya, miren. Ven. Esos dos macheros. Todos esos son machos ya. Todos esos son machos ya. Que yo saqué. Así es que me gusta desmacharlos. Yo voy a desmachar entonces. Voy a tomar para hacer cuatro o cinco tinalcos así. Que tengo beta. Les voy a enseñar. Yo tengo beta para desmachar. Tengo mucho para desmachar. Vamos a traerle. Miren esto aquí. Vamos a ver. Miren. Ahí hay muchas veces ya. Yo sé que son machos. Ya me gusta desmacharlos porque los chiquitos cregan. Miren ahí. Ahí hay muchos. O sea, así. Así que yo lo desmacho. Ahí hay muchas veces desmachar así. Mucho de desmachar es un macho. También tengo aquí, miren. Mucho de esta tengo desmachar ya. Miren aquí. Les saco los más grandes. Los pongo ahí dentro de siete cuerdas. En diez días ya. Después quedo los desmachos. En el vaso. Miren cómo está esta vaina aquí. Miren este. Miren. Pult de beta. ¿Ven? Miren. Todas esas doble escalitas machos así yo los saco. Lo digo, miren. Miren. Eso es macho. Se debe desmachar también, miren. Hay muchos machos ahí. Miren. Esos doble escalitas así. Esos dos son machos también. Son doble cola, miren. Ven. Yo tengo mucho beta de doble cola. Miren para acá. Usted también está de machar. Que de esto ya yo le saqué lo más grandecito. Pero lo voy a machar de nuevo aquí. Usted tiene algo, ¿está? A ver por lo que están. Lo chiquito lo pongo aparte. Lo más grandecito a que crezca, miren. Ahí hay mucho beta. Miren. Miren. Ahí hay muchísimo beta macho. Miren. Ven. Es muchísimo macho. Yo de macho así. Todos son doble cola. Aquí también tengo más, miren. Que yo tiré mucha doble cola porque la doble cola se vende más caro y está bien. Miren este otro que está aquí. También. Está de desmachar. Déjame ver que ahí hay uno que está grandísimo ya. Una doble cola. Grandísimo para como yo de macho. Miren, miren, miren. Miren. Todo eso está de desmachar ya, miren. Miren la doble cola que sobresale, miren. Bocapín tiene enchampado, miren. Doble cola. Miren, hay mucho más. No hay cuanto más hecho ahí. Y así es igualmente. Ya ustedes saben. Vamos a seguir envasando eso para después yo ponerme otro día a sacar todo eso para también poner en presentación. Yo voy a ver, está aquí. Lo pasa que no lo llevan así mismo chiquito. Lo voy envasando así mismo chiquito se lo van llevando. Les voy a enseñar lo que hay. Miren mi gente, miren, miren, miren. Esto va a decir que lo envase yo en estos días chiquitico. Y ya miren como van, miren. Lo envase chiquito, miren. Eso es hielo. Lo voy a hacer un video cualquier dato de esto. Miren como van, que tamaño. Miren. Esto fue un hielo que le entre a una hembra súper rey. Miren que bonito van. Cuerpo blanco con la cola súper enterrecita. Y tan grandecito. Estos fueron los doble cola que yo envase. Ya vendí lo más grandecito. Ya miren los otros como van. Que tamaño tienen, miren. Y vendí lo más grandecito. Y ya miren los otros como van, ven. Están hechos y derechos ya. Y voy a ver si hayan unos cuantos. Y miren, ven. El puerto que tienen. Miren estos son los otros que envase. Y ya miren como van. Miren como van. Miren. Los que tienen son como 15 días envasados. Y los envases chiquitos como aquellos. Como envasados, miren. Ya. O sea, estos se están casi me enterriendo ya. Miren. No importa que tienen. Miren los draguecitos como van. También miren los pibitos, miren. Poquita pinta también, miren. O sea, ya los pibitos ya. Miren. Como van. Ah. Ahorita ya yo lo vendo. Miren el tamaño. Ya está tan bonito ya. Y eso lo envase yo. Así chiquitico como van a envasar que ellos, miren. No importa que tienen ya. En vez de ensalos. Miren. Ven. Y hay doble cola también que envase. Para ahí. Eso lo envase también así chiquitico. Miren el tamaño que tienen. No tienen mucho envasado, miren. Esto yo lo tengo ahí para yo encatar. Esto yo no lo voy a vender ahora, no. Lo voy a sacar para que crie. Primero, a ver. Miren. 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 Todo eso lo encatado aquí. En doble cola para acá. Miren. También. Miren como van. Eso no hace mucho. Yo lo envaseé, miren. 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 No hace mucho lo envaseé. Y así que se están viendo este tamañito, miren. Ellos no lo compran así, yo no lo subo. Hay que ponerlo grandote, miren. Eso es doble cola. Miren. Eso yo lo agarro y dentro de tu wifi y ya. Miren. Y accesivamente. Esto es suaveta. Para acá también. Esto es para acá también. Ah, esto solo busca cuatro. Eso es de ahí que lo envaseé en otro día. Ayer. Miren esto. También. Estos son los. Miren los en doble cola. Así que ya ustedes saben. Vamos a ver cuántos son aquellos. Como pueden ver, mi gente. Aquí damos hay 205. Miren. Tengo que envasarlos rápido. Antes de que comience la picada. 205 voy a envasar. Porque estos están aquí. Aquí hay ciento y pico. Tienen que haber ciento y pico aquí. Pero estos están muy chiquitos. Los voy a liberar de nuevo. Para que cojan un poquito más de tamaño. Por lo que vi en el cajóncito. Igual te saca más. Miren. Este está bien bonito. Me saca 210. Nunca tres más. De estos. Están muy pequeños. Eso no. Para llevarlo completo. Que hay 210. Busca otro más. Dos más. Y ya. Y ya. Por eso se van a quedar ahí. Así que ya ustedes saben. Lo voy a envasar. Y después lo envase. Voy a decir. A ver si me da tiempo. A envasar más. O sigo desmachando después. Miren mi gente. Ahí hay 51. Miren. Super red. Dumbo. Hielo. Entre otros. Más hay 51. El tengo más envasado. Ahí también. Pero. Envasado es 51. Acá hay en 400 tamaño. Entonces son. 200. 261. Por todo. Vamos a hacer. Para que tenemos. 30. W-Cula. Miren el tamaño que tienen. Vamos a envasarla ahí. Junto con los otros. Para que quiera a su disposición. Estarán disponibles muy pronto. Aunque hay más grande que eso. Ya. Mira. Y saliendo manchadito. No se ríe. Lo vamos a envasar ahora. Para. Seguir con los videos. Miren. Manchado. Un champado. Así que ya ustedes saben. Segan suscribiendo al canal. Activando la campana. Y notificaciones. Para que sigan siendo cada día. Más grande en YouTube. Condiciones. Se requiere gratis. Ejemplo superación de los criadores. Hasta la próxima.